Poner fin a la violencia en todas sus formas es un gran reto que involucra a todas y todos, sociedad, iniciativa privada, gobiernos de los tres órdenes, así como de las instituciones educativas. La prevención es una de las herramientas más efectivas para contribuir a la disminución y erradicación de la violencia.